Marce Maren, Moseta, ¿cómo le haces para escuchar a Les? Porque yo escucho cosas que, aunque sean amorosas, me late que salen de mi cabeza. Aprendí a hacerlo a través de la práctica de los ejercicios, querida Marce. Cada ejercicio me llevó, sobre todo, a tener una experiencia constante y, además, útil, que me ayudara. La primera vez que aprendí fue a través de la lección 49. Seguí los datos, las instrucciones de esta lección. ¿Y sucedió? Hice exactamente al pie de la letra lo que dice aquí. Primero, tuve que aprender que es posible escuchar la voz de Dios durante todo el día. Fue lo primero. Es muy posible. No me dice aquí que, a veces, podrás escuchar la voz de Dios. Este ejercicio comienza declarando que es muy posible. Esto fue lo primero que yo quise comprobar. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que esto interrumpa tus actividades normales. Y viene la explicación. La parte de tu mente donde está la verdad, está en comunicación con Dios. Ya sea que seas consciente de ello o no, pero está conectada con Dios. Y la otra parte es la que opera en el mundo y que obedece sus leyes. Esa otra parte es la que está distraída y desorganizada. Así que, si en tu caso, escuchas cosas que no sabes reconocer, fíjate si es una desorganización porque viene del área de tu mente que no está conectada con la verdad. Pero aquí hay algo que te puede salvar. La parte de tu mente donde está la verdad, donde está el amor, se comunica con Dios todo el tiempo, ya seas consciente o no. O sea, tal vez no te das cuenta, Marcy, y en este momento tu mente se está comunicando con Dios. Tú no te das cuenta. Estás con otras cosas. Si de pronto te viene un pensamiento y representa el amor, ese pensamiento viene de Dios. Si te viene un pensamiento que niega el amor, ese pensamiento viene de tu mente desorganizada. La parte que está escuchando a la voz de Dios es serena, está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Trata de no prestarle oídos a la otra parte de tu mente. No prestarle oídos significaría lo que estoy escuchando, que seguramente viene de mi parte loca de la mente, no tiene ningún significado, no tengo que analizarlo. Allí es donde viene el truco. Si de pronto escuchas que algo en tu mente te dice eres mala, culpable, indefensa, carente, no te pongas a analizarlo. Siempre di, muchas gracias joven, ahorita no, pasen más tarde, a ver si tengo tortillas duras. No pelees ni analices, no estés, pero ¿por qué? ¿cómo voy a ser? Ay, es que es cierto, tiene razón, porque mi madre cuando yo era pequeño me decía que era un inútil, que nunca iba a servir, pa' nada tiene razón esta voz. No, 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 ni la tienes que justificar, ni analizar, sino descartar o darle el avión. Una parte de mi mente me está diciendo que soy un tarado. Bueno, ajá, gracias. Otra parte de mi mente me está diciendo eres el santo hijo de Dios. Gracias, quiero escuchar más de eso. Esa otra parte de mi mente me está diciendo que soy amor. Gracias, quiero seguir escuchando más de eso. O sea, la siguiente clave, querida Marce, es cuando encuentres un pensamiento amoroso, agradece y pide más. Pide más. Que soy el santo hijo de Dios. Gracias, dame más. Que soy un tonto, un guaril, un menso. Ah, bueno, gracias. Al rato, al rato te hago caso. Ajá, yo te llamo. Sí, va, yo te llamo. Se la aplicas igual al ego. Cuando encuentras a una persona en la calle con la que no quieres tener algún tipo de trato, por lo que sea, comúnmente sacas la de yo te llamo, eh. Ah, sí, aquí tengo tu número, tu WhatsApp. Yo te escribo. Órale. Haz exactamente lo mismo con la mente. Cuando llega un pensamiento mágico pendejo, órale, gracias. Luego te pienso, eh. Va. Pero no lo analices ni lo tomes como verdadero. Cuando llegue el pensamiento milagroso de amor, ese sí, véngase pa' acá, mijo. Dame más. Dame más. Dame más. Dame más. Dame todo. Todo el pensamiento amor lo quiero en este momento. Todo. No voy a andar de poquitero. Hay un poquito de mensaje de amor, un poquito de mensaje de paz, un poquito de mensaje de perdón, un poquito de mensaje de salud. No, no, no. No, señores. Ay. Ay. Hola. Hola, hola. 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 ¿Me escuchan? Hola, hola. 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 Ya está. Es que me emocioné tanto que golpeé aquí la mesa y... Casi, casi, casi se me va la transmisión. Pero es porque hay que ser así de apasionados con los pensamientos de amor. Apasionate, méndigo. Apasionate. Dios, dame más. Dame todo. Toda la paz. Todo el amor. ¿Qué es eso de andar de poquito? Bueno, un poquito, Padre, Dios, un poquito de amor. Por favor, Padre. Por favor, Jesús. Dame un poquito de paz. Un poquito de amor. Yo sé que estás con tus cosas de Dios. No te quiero quitar el tiempo, Dios. Yo no soy así. A pesar de que mi mamá me dice que yo le quito el tiempo a todos, Dios, tú sabes que yo no soy así, Padre. Yo no soy así, Padre. Yo no te quiero quitar el tiempo, Dios, de tus cosas de Dios. Yo nada más quiero. Si se puede. Si tú quieres, Dios. ¿Quién soy yo para obligarte, Dios? Dame un poquito de paz, ¿no? Estos últimos días han estado bien canijos, pero bien canijos, Dios. No seas gacho. Yo sé que a tus grandes guerreros les das las grandes batallas. Milagronauta Victoria Contreras ha donado. Y yo sé que Victoria. Gracias. Victoria Contreras. Muchas felicidades. Yo sé que Victoria. Salud, papas brindando por el cumpleanero. Yo sé que Victoria me está donando en este momento, cuando estoy haciendo mi stand-up. Pero por favor, por favor, Jesús. Dame un poquito. Un poquito de superchats. Nada más. Un poquito. Querida Vicky, gracias. Perdón. Es que estaba muy concentrado en el show. Bien concentrado. Perdón. Ya para concluir. Marce, siempre piensa. ¿Qué es lo que haría el amor? ¿Qué es lo que haría Dios? ¿Qué es lo que haría Jesús, tal vez? En esta situación. ¿Qué diría? Con eso, conectas inmediatamente con el amor. Rápido. Es la forma más rápida que yo tengo. No sé qué hacer, pero ¿qué es lo que haría aquí? Jesús. Jesús sonreiría. Ah, entonces voy a tomar como mensaje que ahora lo que yo necesito hacer es sonreír. En lugar de creer que está Jesús hablándome, utilizo la técnica de imaginarme qué diría, qué pensaría o a dónde iría Jesús. Y en ese momento le copio. Si Jesús tal vez me abrazara, diría, ah, bueno, entonces lo que yo necesito es abrazarme. Y me abrazo. Si en ese momento me imagino que lo que haría Jesús sería sonreír, sonrío. Funciona muy bien, querida Amarse. No es tan místico el asunto, pero sí conecta con tu mente. Porque si tu mente recta está conectada con la verdad y te pertenece, en cualquier momento, aunque no seas consciente de ello, podrías tener la información de la mente recta. Así que, si se te complica mucho escuchar desde la parte más literal de la palabra, entonces imagínate qué es lo que haría el amor. Y ya que te lo imagines, lo aplicas. ¿Qué te parece? Gracias.